Pepe y Ángel Aguilar aparecen así, les tapan la boca a todos los que los han criticado. El pasado mes de junio los cantantes anunciaron su romance y se fueron a una escapada romántica por Europa, por lo cual se había especulado que Pepe Aguilar se encontraría muy enojado porque no había querido dar declaraciones hasta el momento. Ahora los fans y detractores quedaron sorprendidos al presenciar un video en el que la cantante Ángel Aguilar aparece abrazada de Pepe Aguilar, tras el supuesto enojo que tuvo por el amorío de su hija menor con Cristian Nodal. Y es que el cantante de la canción Adiós Amor, quien es considerado uno de los 50 más bellos por la revista People en Español, no ha dudado en mostrar su nueva vida junto a la princesa del género de regional mexicano. Resulta que padre e hija se reunieron este fin de semana para cumplir un compromiso laboral en Cripton.com, Arena de Los Ángeles, Estados Unidos. Luego de finalizar el concierto, el equipo se juntó tras bambalinas. Lo que llamó la atención es que Ángel Aguilar y Pepe Aguilar salieron abrazados y felices. El video del momento fue grabado por el actor y comediante estadounidense Hot Coy, quien acudió a ver el espectáculo de Jaripeo hasta los huesos y quedó fascinado. Los mismos clips los reposteó Ángela y Pepe Aguilar en sus respectivas cuentas, amén de que publicaron otros videos en sus redes sociales, donde los vemos ensayando, desayunando y cantando a los tres juntos, Leonardo, Pepe y Ángela, como si no hubiera pasado nada. En los videos se lee, les faltó uno más de la familia, el yerno consentido de Pepe Aguilar, felicidades abuelo. Y Cristian, que no es de la familia ya, volvió a ser niña de casa después de deschavetarse con Odal. ¿Y tú qué opinas de este reencuentro entre padre e hija? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.